...y se va a dedicar a hacerlo ecosostenible. Ok, muy bien. Listo. Cuéntenos qué han podido revisar de cara al equipo de ATA Tecnología. A ver, lo que pusimos fue que se necesitan primero científicos que entiendan... La problemática es un equipo especializado en detectar el dióxido de carbono en el aire de una ciudad. Ajá. Para ello necesitamos científicos, un estudio previo de contaminación del aire, los materiales de construcción del equipo como tal, como los extractores o lo que se requiera para jalar como la muestra del aire. Y, obviamente, ya una vez que se tenga como la idea, pues, ingenieros y los obreros que van a construir o fabricar el equipo. Y el usuario que pensamos es, pues, los gobiernos como una forma de proporcionar calidad de vida a los ciudadanos. Ajá. Listo. Y cómo evitan el tema de corrupción de que yo no contrate una empresa que construya equipos de medición del dióxido de carbono que no estén afinados y que digan que sí hay una reducción y que realmente eso no sea cierto. En esa parte no la revisamos, pero sería como justamente eso, ¿no? Primero, el estudio previo que garantice cómo se estaba antes y que este equipo pueda jalar una muestra actual y compararla o medirla con respecto a ese primer indicador. Ajá. Listo. Entonces, mientras nos sumamos, ¿cuántos faltamos? Creo que falta esta Tania, esta Valentina. Creo que ya estamos los mismos, ¿no? Sí. Bueno. Entonces, hasta ahora hemos aprendido cero de blockchain, pero mucho en donde blockchain se aplica. ¿Y por qué empecé con ese modelo? Porque es más fácil de entender el para qué que el qué de las cosas. Entonces, quiero que ahora se imaginen en esa parte de abajo de sus tableros en Jamboard en qué elementos son actores que hacen parte de esa cadena de valor. Entonces, por ejemplo, en el caso de la pintura, está el pintor, está el... El caso de la pintura me gusta mucho porque, por ejemplo, puedo saber quién y de dónde proviene el marco o la madera o el material del marco, los insumes de dónde vienen, si son químicos o si son naturales o bueno, no sé, qué más. ¿Quién hizo la tela? ¿El lienzo, por ejemplo? ¿De dónde proviene? ¿De dónde proviene el hilo con el que se hizo el lienzo? ¿De dónde proviene el hilo con el que se hizo el lienzo? ¿Quiénes entregaron datos o productos para crear el activo de valor? ¿Quiénes lo construyeron? ¿Quiénes después de que ya está siendo creado, ya se terminó, negocian después con él? Por ejemplo, en el caso de la pintura, una vez ha sido terminada, ¿dónde se ha exhibido? Si alguien la compró, si después de que la compró ha tenido más recompras, en la medida de que, ¿quién se ha asegurado de la seguridad de que la obra no haya sido robada y copiada y que ahora ya no sea uno original? ¿Cómo se asegura que sí es uno original? En el caso del edificio también hay un montón de actores que puedan definir si el edificio es ecosostenible y más que terminarlo, creo que es asegurarse que lo usen aplicando ecosostenibilidad. Porque yo puedo crear un edificio ecosostenible, pero si lo uso para algo que no fue hecho, es posible que se vuelva cero ecosostenible y contaminante. Y lo mismo para el activo, el equipo de alta tecnología, posible que si yo lo uso más o por ahorrarme costos de mantenimiento, dañe la certificación de que el equipo sí puede seguir siendo usado como pues en para lo que fue hecho. ¿Les parece? Sí, súper. Y gracias. Listo. Entonces voy a iniciar las salas, las voy a iniciar abiertas para que si alguno recuerda en qué sala está, automáticamente diga voy a la sala tres. Mientras tanto yo voy tratando de recordar cómo era que estábamos asignados y creo que Gustavo se... Se mantiene en sala, ah no, entró y se salió. Bueno, entonces inició las salas. ¿Tú con quién estabas, Elis? En la sala uno. Conmigo. Listo. Los actores son un montón, todos. Vamos por partes o si no. No, no, todos. Hay que buscar ingenieros, geólogos, topógrafos. Aquí estamos nosotras, espérame. Entonces si quieres, en tipos de ingeniería ecosustentables, voy a borrar este porque entiendo que... Déjame chequear que ya esté repetido porque me muero de la pena. Sí, ok. Está bien, ya está. Entonces nosotros trabajamos acá. Voy a borrar esto. Y entonces escojamos uno solito. O sea, vamos por partes o si no me vuelvo loca. Sí, mira, si quieres podemos ir basándonos en los de arriba uno por uno viendo qué actores pueden. Parece genial. Listo. Entonces, tipo de ingenierías ecosustentables. Ahí, pues, ingenieros, universidades, laboratorios, de proyectos, ¿no? O sea, por ejemplo, en el máster me he encontrado un chorro de gente que trae muchísimas cosas. Sí. Que nos pueden servir muchas cosas. Sí. Entonces, pues, es eso como, sobre todo ingenieros o empresas que tengan proyectos sustentables, empresas o laboratorios de proyectos, ¿no? Y pues, mira, ya en el máster ahí salieron un chorro, te digo, de tecnologías que yo ni conocía. Estos de los chilenos. Está increíble. Lo que hicieron con las botellas. Vamos a utilizar materiales y si te parece lo que voy a hacer es cambiar el color para tener un poco correspondencia. Ah, perfecto. Listo. Tipos de materiales. Los actores. Pues, hay que hacer una investigación a fondo, de verdad. Porque hay muchas opciones. ¿Quiénes son los actores? Empresarios. Empresas. Empresas y universidades. Porque muchas veces las universidades están en proyectos pilotos. Pero ahí, pues, son las empresas, los distribuidores de los materiales, ¿no? Materiales de construcción y ver las opciones de quienes están haciendo materiales realmente ecosustentables. Eso es, híjole, digo, es mucho internet, la verdad. Es mucha red, por ejemplo. Es que ahí, ahí, por ejemplo, ¿cómo haces para establecer que un material es ecosustentable? Tú necesitas ir al origen. Por ejemplo, el origen, ¿dónde sería? Por ejemplo, el origen de una celda solar, ¿dónde está? No tengo ni idea. El origen, es que uno de los ingenieros del equipo nuestro fue de los primeros que hicieron celdas solares. Te digo, hay un montón de empresas, hay más, tienes, más bien te tienes que basar en el especialista, en el ingeniero que tenga expertise en ecosustentabilidad, para que ellos te digan si realmente es ecosustentable o no. Ahí, pues, es ir con los expertos en el tema, ¿no? Básicamente, porque si te digo, si te pones a googlear te van a aparecer mil opciones, pero hay que ver cuáles son más eficientes. Es que exacto. Y rentables. Lo que hace blockchain, es decirte, Periquito Pérez, o el señor, no sé, ¿cómo se llame? Fernando Fernández. Es la persona que armó el panel solar con material que vino de la China, o vino de Vietnam, o yo no sé de dónde vendrá eso. Es que hay un tema bien interesante, que es la rastreabilidad de huella de carbono, y eso es lo que detecta justamente la rastreabilidad, porque ella te dice desde qué distancia vino el material, y eso lo hace más sustentable, o menos contaminante o más contaminante. Y eso lo determina, pues, el ingeniero especialista, ¿no? Él conoce, yo no sé, yo no soy ingeniera, pero sí sé que hay un tema muy interesante con buscar los materiales con la cercanía, la mayor cercanía posible, y que sean compatibles con el ambiente. Si me explico ahí, ahí es un tema, pues, necesitas un equipo de expertos que estén verificando que realmente lo que te venden sea cierto, y realmente sea rentable y sustentable, y dentro de la sustentabilidad está la rastreabilidad de huella de carbono. Si, si me explico, ¿no? Sí, sí, pero entonces, esto, esto va más allá, Tania, porque esto te va a decir, no es que el experto venga y diga, sí, yo pongo el sello porque es, para mí es, no, en blockchain tú tienes que ser transparente en, por ejemplo, en el origen del material, de dónde vino, y el que, dónde se armó el material. No es que venga un experto y te da un certificado, eso aquí no funciona. Aquí es, realmente, de dónde sale el material, el origen. Es que eso es lo que detecta la rastreabilidad de huella de carbono, todo eso. Dónde se construyó, en qué se transportó, porque todo eso va generando una huella de carbono, y es lo que deja la traza de carbono. Si me explico, eso no te lo va a decir un ingeniero ni nada, eso tú lo tienes que certificar con el productor de origen, y es lo que estamos buscando. Estamos buscando. Hola, Walter. Hola. Listo, productor de origen. Ok, perfecto. Walter, estamos aquí haciendo la, ah, pero Walter no tiene, veo que no tiene audio, pero no importa, Walter, aquí te hacemos partícipe. Estamos mirando los actores de las etapas del activo de valor, que es el edificio ecosustentable, y aquí, ¿qué era lo que estábamos mirando? El, la cadena de valor, la cadena de activo de valor, y entonces le estamos dando códigos por color para poder entender un poquito el ejercicio que hicimos con Tania. Entonces, venimos acá, y nos vamos con el azul, que sea rentable. Listo. Ok. Ah, sí. ¿Cómo le mostramos, cuáles son los actores de la etapa del activo de valor para mostrar que sea rentable? No, ahí tienes que tener el consultor financiero. El consultor financiero. Sí, que te haga la corrida financiera. Sí, que te haga la corrida financiera. Consultor financiero. ¿Listo? Exacto, el que te haga el proyecto, sí, exacto. Listo. Listo, ahora nos vamos con, ahí se nos acabó el tiempo, tenemos un minutico. A ver. El terreno, terreno. Esa es una búsqueda en campo, y hay que revisar que todo está en orden del terreno, ¿no? ¿Quién lo hace? ¿Pero quién es el actor? El inversionista y el jurídico, para revisar que todos los papeles estén en orden. ¿Y quién dice este terreno? ¿Puede ser o no el arquitecto o el ingeniero? Bueno, el inversionista es el desarrollador. El desarrollador, el ingeniero, que haga los estudios topográficos, porque eso es lo que te va a decir si es factible o no hacer lo que quieres hacer ahí. Y el jurídico, para que te digan la situación jurídica real del terreno, ¿no? ¿Y el arquitecto ahí no va? Es que el arquitecto hace el diseño. Bueno, el ingeniero es el que te dice cuántos pisos, si puedes construir, si el piso está bueno o no. Bueno, ¿cómo vamos? Bien. ¿Y ahora sí pueden explicar un poco mejor qué es blockchain? Claro que sí. A ver, cuéntanos, ¿cómo lo explicarías? Pues es, digamos, como una forma de crear una trazabilidad desde los insumos que se necesitan para construir un objeto. Un activo de valor. Un activo de valor. Y que se pueda validar la confiabilidad de las personas que se involucraron. Ajá. Las entidades. Hace rato, bueno, justo ahorita se cortó, le comentaba a Valentina que tuvimos un caso aquí en México, en la ciudad, en el metro de la Ciudad de México, una de las líneas que se, literal, se cayó. Y ahorita, pues, no se sabe o no saben quién es el responsable, porque muchos apuntan a que fue el gobierno, otros que la constructora, otros que el material, otros que la falta de mantenimiento. Y, pues, no existe como esa transparencia en el proceso de licitación hasta el de mantenimiento. Entonces, creo que eso podría aplicar o podría desarrollarse un buen programa o una buena aplicabilidad del blockchain para que estas grandes obras del gobierno o de los gobiernos puedan tener como esta confiabilidad, ¿no? De, pues, desde verificar la necesidad de construirlo, la licitación y la construcción y mantenimiento como tal. Excelente caso. Es un caso realmente práctico de uso de blockchain. Entonces, ya entrando un poco más en esos conceptos, ya hemos hablado el activo de valor. O sea, siempre hay un activo de valor. Ahora viene la gran pregunta. ¿Qué diferencia un blockchain de un bitcoin? En el tema del bitcoin, el activo de valor es en la moneda electrónica como tal. El mundo del blockchain tiene esas dos grandes divisiones. El uso para gestionar la cadena de un activo de valor. O el uso para gestionar las cadenas de negociación de una criptomoneda que aseguran que la criptomoneda no es una pirámide, que es una criptomoneda que le han agregado bits o datos. ¿Para qué? Para asegurar que el valor se incrementa. Entonces, a diferencia, ¿cuál es la gran diferencia entre esos dos mundos? Que en blockchain, cuando lo utilizamos para activos reales, estamos buscando aplicar los conceptos de transparencia, de confianza, de verdad, porque los activos de valor tienen ese elemento de no repudio. Los algoritmos que están detrás aseguran que los eslabones de las cadenas no se pueden romper porque para romperlos hay que preguntar al que agregó la información. Por ejemplo, pensemos en el caso del activo del equipo de alta tecnología. Entonces, yo tengo que utilizar una materia prima de alta calidad. Entonces, ¿quiénes aseguran que esa sí es materia de alta calidad? El proveedor, el proveedor, sí, el comprador también, y habrá un tercero que certifica que tornillos sí son de titanio, que es un certificador del gobierno de normas y contextos, que revisa que eso sí fue un titanio puro, que sí fue extraído de una mina real. Cuando se extrajo, ¿cuándo se extrajo? ¿Quién lo extrajo? ¿Por qué procesos fue trabajado? Luego, cuando ya se crearon los elementos, ¿quién ensabló? ¿Con base a qué plan? Todas esas acciones que se realizan para un activo de valor, se realizan como elementos de información que se adicionan al algoritmo de blockchain. ¿Listo? Ahora, el tercer elemento que aparece, de ahí dice Liz, entonces allí se establece con claridad la responsabilidad de cada actor en términos de la relación. Exacto. Y la idea es que nadie agregue información a esa cadena de valor sin que los demás se enteren. Entonces, cuando yo entro, supongamos que yo soy un interesado en comprar el activo, el equipo de alta tecnología. ¿Sí? Porque supongamos, yo quiero arrendar ese equipo para usarlo, supongamos que es un equipo médico. Entonces, es de alta tecnología que hace diagnóstico de unas enfermedades específicas y yo lo quiero usar. Yo puedo ver toda la cadena de valor, confío en ella y digo, a mí me lo está alquilando la empresa, el último que agregó información que dice que está guardando ese equipo en una bodega donde está cumpliendo con las normas para mantenerlo todavía usable. ¿Sí? Por ejemplo, en caso de los aviones, yo voy y veo y le saco fotos al avión en el hangar y le saco fotos al avión en cómo lo están haciendo el mantenimiento. Cada vez que le hacen un mantenimiento, alguien grabará y dirá, vea, quito la parte número tal con certificado de creador tal y estoy adicionando tal parte y pues yo le adiciono la cadena de valor de ese tornillo nuevo para hacerle el mantenimiento, supongamos. Entonces, todo lo que ocurre alrededor del activo de valor ocurre a través de esos elementos de información que salen siempre a alimentar la cadena de valor y la cadena de valor mantiene todo ese histórico. No sé si hasta ahora hay alguna duda. Bueno, ahora quiero que en la última parte vamos a completar las 12 elementos de abajo. ¿Por qué? Porque un blockchain, si el activo de valor no tiene posibilidad o de ser robado o de ser mal usado o de agregarle costos en la medida que yo voy aumentando ese valor, pues ya no tiene mucho sentido. Entonces, en la última sección del taller, entiendo que la idea era que fuera de una, pues estaba de 40 minutos. Pero pues si consideran, nos podemos centrar acá. Ahora, me preocupa que Adrián se quedó sin, sin con quién estabas con, con esto. Pues podemos, me parece buena idea lo que me está proponiendo Liz y es que trabajemos todos juntos sobre cada uno de los 13 elementos. ¿Les parece? Sí. ¿Listo? Sí, de acuerdo. Bueno, entonces empecemos con el caso uno. ¿Qué riesgos y qué costos se generan alrededor de ese edificio ecosostenible? Trajemos dos minutos. Justo lo que le comentaba a Liz de la idea de este prototipo que queremos hacer es algo fundamental para nosotros es que sea rentable. Porque lo que queremos es que los constructores que construyen sin medidas ecológicas se den cuenta que sí pueden haber, que sí pueden seguir ganando mucho dinero haciéndolo ecosustentable, ¿no? Entonces, la rentabilidad para nosotros es fundamental. Y pues el riesgo es, estamos haciendo un modelo, ¿no? Pues el riesgo obvio es que te vas a tropezar, vas a cometer errores, tienes que perfeccionar el modelo, ¿no? O sea, que el riesgo sería que no sea rentable, ¿verdad? Ajá, que no sea rentable o que las ingenierías que encontremos no sean suficientes para hacerlo realmente ecosustentable, que sea medianamente ecosustentable, ¿no? Pero pues es algo que estamos midiendo sobre el modelo que estamos armando. Sí, también. También como lo que comentabas al rato de que muchos te venden como los materiales biodegradables, pero realmente no lo son. O sea, es solamente, bueno, el riesgo sería ese que algún proveedor quiera vendernos productos o materiales de construcción como sustentables o biodegradables cuando realmente no cumplen con todos los requisitos. Sí, eso es súper importante. Justo le decía por eso, Alice, que tenemos en el equipo a un ingeniero que es especialista en ingenierías ecosustentables. Y ese es un hombre que desde los sesentas empezó en este camino. Entonces tiene ahí como experiencia, está muy empapado del tema. Y el tema, como dices tú, sí es ser realmente cuidadosos y meterse a fondo en cada producto o cada material o cada diseño para que realmente se logre el cometido. Y no, como dijo Carlos al principio, termina siendo un edificio más contaminante que sustentable, ¿no? Listo, excelente. Nos quedan 10 minutos. Entonces ahí aparece el otro elemento que yo quiero que se lleven de cara y es el contrato. O sea, cada vez que afectamos una cadena que está siendo soportada sobre blockchain, en este caso el proceso de construcción, uno, de diseño, buscar los materiales, buscar el terreno, construirlo y empezar a usarlo, se asegure de que todas las acciones que se realicen sobre ese activo real se hagan con los acuerdos para los cuales fue realizado. Entonces, en el pasado hacíamos contratos que eran contratos centralizados. Es decir, vamos a una notaría, certificamos que vamos a hacer un edificio ecosostenible y allá en la notaría, un notario guarda una escritura que dice que el edificio es ecosostenible. En Econ Blockchain, ese modelo desaparece. ¿Por qué? Porque el contrato se hace entre quien afecta la cadena y los demás actores que hacen uso de la cadena y para cada acción se define un proceso de cambio de la cadena en donde todos nos ponemos de acuerdo y decimos que la cadena sí se va a afectar de esa forma y el contrato se vuelve distribuido. Por eso se habla de que los algoritmos de Blockchain tienen algo que es el Distributed Layer o el contrato distribuido. ¿Hasta ahí alguna duda o ya me puse muy tecnológico? No, todo bien. Claro, muy claro. ¿Qué ocurre? ¿Cómo son esos contratos? Es un algoritmo. ¿Quién programa el algoritmo? Él, responsable de afectar la cadena. ¿Quién valida que el algoritmo esté bien hecho? Todos. En algún momento Gonzalo habló de un oráculo. Puede ser que haya un experto tecnológico que se encarga de asegurar que su tecnología de Blockchain va a ser bien usada y él se encarga de validar que ese contrato haya sido programado con fines de asegurar la transparencia, la confianza, la no repudio de la información, que la cadena de valor se afecta contra datos reales. Sí, entonces que no. Ahora, si alguien sospecha de que entre el que está programando el algoritmo y quien va a certificar eso está recibiendo dinero por debajo, puede decir, oiga, yo sospecho de esto. Y entonces entre los demás actores le van a preguntar por qué sospechas, cuáles son las evidencias. Esas preguntas de sospecha también se hacen dentro de algoritmos que se encargan de agregar esa data de sospecha. Yo puedo ver si en el pasado hubo sospechas sobre el proceso de la creación del valor de ese activo y si un activo ha tenido muchos elementos de sospecha, es posible que yo decida no apoyar o no invertir en ese proyecto o dudar de la originalidad de la pintura. Y diga, oye, aquí hubo una sospecha y la sospecha no fue resuelta y en ese momento, por ejemplo, el activo de valor empieza a ser dudoso y se pueda hacer una investigación para asegurar si fue que, por ejemplo, la obra la clonaron y se concluya que sí, que está clonada, que se la robaron y por lo tanto la obra ya no es original y pierde automáticamente todo el valor. Ahora, si yo soy el dueño de esa obra y me están afectando y yo tengo confianza del pasado, yo voy a poder decir, oiga, quiero que me adjuten las pruebas de cuándo, cómo fue robada la obra y es posible que no se identifique eso y la obra otra vez vuelva a decir, no, fue un intento de fraude para generar un fraude en la cadena de valor de la obra. ¿Me explico? Bueno, nos quedan tres minutos. Yo creo que de pronto alcanzamos a resolver alguna pregunta de las personas que están aquí. Sí, de acuerdo. Yo tengo, pero no sé si alguien más. Por ejemplo, en el caso del equipo especializado que estábamos haciendo y esta certificación o garantía de que el producto es de calidad, ¿cómo se podría validar que no hubo, por ejemplo, a lo mejor yo como proveedor presento ese material, pero entrego otro? ¿Hay alguna forma de corroborarlo? O sea, sería hasta que el cliente reciba el material y valide que efectivamente ese es el material común. Claro. Puedes hacerlo a través de dos elementos. O el que recibe el material y tiene sus equipos internos de asegurar y testear el material. O puede haber un auditor como parte de la cadena de valor que le agrega información y dice, yo el tornillo lo tomé de la salida del fabricante, lo transporté en este camión, lo llevé a este equipo de testeo. Estos son los resultados y yo me encargué de entregárselo al comprador. Sí, justo ahí en la construcción hay un catálogo de productos que se describe hasta cada tornillo, con marcas, medidas, todo. Y el constructor tiene que seguir el catálogo, pero hay un supervisor de obra que revisa que efectivamente se sigue el catálogo por ese tema de que por ahorrarse un dinero cambian la calidad de las cosas, ¿no? Oye, está bien interesante eso del contrato, de verdad me interesó mucho, me interesó mucho ese tema. Bueno, nos queda menos de un minuto y entonces, pues... Bueno, entonces, perdón, qué pena. Adelante. Para terminar, entonces, ¿qué elementos hay alrededor de blockchain? Aprendimos que es un activo, aprendimos que el activo tiene transacciones que se generan registros, hay una red de actores que actúan o cambian el activo, hay una cadena de software donde se registran las acciones, están los contratos inteligentes, están los que actúan en la red como validadores y actúan los... aparecen los actores o miembros que cambian o afectan la cadena de valor. Estos son los elementos básicos de blockchain en pocas palabras. Y bueno, esto yo lo escribí hace algún tiempo donde, pues, están los conceptos de contratos inteligentes, cadena de valor, la red de los nodos, los servicios de los miembros y los servicios de evaluación. Creo que alcancé en el minuto y bueno. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego, gracias. Gracias. Si tienen dudas, por el chat. Sí, por el WhatsApp. Sí. O por discos. Muchas gracias. Y ahora sí, no se murió. Ja, ja, ja. Gracias. Gracias. Gracias.